Muy bien, entonces vamos a realizar los ejercicios de la semana, entonces, uno o dos. Hemos visto, hemos conversado en los dos hace un momento, las diferentes propiedades, ¿cierto? Ya hemos conversado acerca de ello, y eso es lo que vamos a hacer ahora, pues, deberían hacer los ejercicios. Recuerda usted que en esta semana, cualquiera, las semanas en realidad, pues, la semana, cada semana, digamos, teórica, la dividimos en dos semanas, practicación. O sea, la semana dos se hace en una semana, y también la otra parte de la semana dos, también en la siguiente semana. Entonces, esta primera parte, o sea, el 2.1, vendría a ser rectas paralelas, cortadas por la secante, etcétera. Lo que hemos visto, le digo, como teoría. Bien, por ejemplo, entonces, vamos a ver acá que alfa más teta, más beta, más omega, más fi, pues, no, omega más gamma, vendría a ser 180 grados. Entonces, son, esta propiedad ya la hemos visto hace un momento, nada más, es importante. Veamos entonces, en su boletín, el ejercicio número 9, el ejercicio número 10, es el ejercicio número 14, dentro de las preguntas dirigidas. Tenemos también, en los propuestos, las buenas tareas, el problema número 5. Entonces, el día de hoy, vamos a realizar estos cuatro ejercicios, con respecto a esta semana, 2.1, cuyo tema es rectas paralelas, cortadas por la secante. En este primer ejercicio, nos dicen que la recta L1 es paralela a la recta L2, paralela a la recta L3, pero también es paralela a la recta L4. ¿Correcto? Fíjense, además, ustedes lo siguieron. La pregunta es, nos preguntan a nosotros, hay el valor de equipo, ¿no? Muy bien, chicos, lo que hay que hacer acá, entonces, lo que hay que hacer aquí, nos olviden las preguntas al final, por favor, todos atentos, preguntas, al final de la sesión. Entonces, miren ustedes acá, por favor, que recuerden que hay una propiedad que se llama opuestos por el vértice. Si, por ejemplo, este ángulo que está acá vendría a ser X, entonces, el opuesto por el vértice vendría a ser este ángulo que está acá. Y aquí también sería, en todo caso, el valor de X. Miren ustedes, entonces, que si este vale X, pues, el acá también vendría a X. ¿Cierto? Muy bien. Hemos dicho también que si ustedes evalúan la recta L1, por ejemplo, y la recta L2, bien claro, nos dicen que son paralelas, ¿no? L1 es paralelo a L2. Entonces, lo que se puede deducir es lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes tienen rectas paralelas, miren ustedes, si, por ejemplo, también ustedes observan L3 con L4. Entonces, si este 120, no olviden, entonces, que este ángulo que está por aquí vendría a ser exactamente igual a 120 también. Entonces, esa es la propiedad, ¿no? Miren ustedes aquí, esta vendría a ser vuestra propiedad. 120 es exactamente el 120 que está acá. ¿Correcto? Ahora, usted debe recordar cuando usted tenía rectas paralelas cortadas por una secante. Si, por ejemplo, este era alfa y este era beta, la suma de alfa más beta te daba 180 grados. ¿Ok? Entonces, estos ángulos que están acá se llaman conjugados internos. O también se le conocen como alternos internos. O sea, alfa y beta, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo esta expresión acá. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo pintar y puedo identificar lo siguiente. Bueno, si este 120, entonces, el que está aquí arribita vendría a ser lo que le falta para hacer 180, porque yo sé que este ángulo que está acá más este ángulo que me representa beta, ambos tienen que sumar 180. Entonces, si yo tengo acá 120, que me dé sumado 180, pues esto debería ser 60 grados. Ahora, por el mismo, por la misma propiedad que se llama opuestos por el vértice, ustedes, este 60 que está acá, lo van a ver aquí, miren, 60. Y este ángulo opuesto vendría a ser también 60, si ustedes se dan cuenta. Entonces, acá ve 60, este ángulo que está acá pequeñito, también sería 60 grados. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pintar de color amarillo el triángulo que quiero que observen ustedes a continuación. Y voy a pintar también el ángulo de 135. Entonces, si ustedes son analíticos, miren la parte de amarillo, la parte de amarillo la voy a escribir afuera, en todo caso. Lo dibujo afuera y está de esta forma, miren. Miren ustedes acá, que tengo el ángulo de 60 grados. Aquí tendría el ángulo de X, ¿cierto? Ustedes, miren, si entran en el triángulo amarillo, este sería 60 y este sería X. Y piden ustedes que el ángulo exterior mide 135 grados. Están viendo, ahora miren la figura afuera, está 135. Por lo tanto, ya concluimos el ejercicio. Ustedes deben recordar que hay una propiedad que se llama así, la propiedad del triángulo. Hay una propiedad, en su colegio la habrán enseñado, que por ejemplo, si este ángulo es A y este ángulo es B, hay un ángulo aquí afuera, ¿no? Este ángulo vamos a llamarle, por ejemplo, M. Se cumple que el ángulo externo, M, es igual a la suma de los ángulos internos. No adyacentes a él. ¿Ok? Por ejemplo, el ángulo adyacente de M es el de acá. Entonces, ese no lo cuentas. Solamente cuentas a los otros ángulos, A y B. Entonces, M es igual a A más B. ¿Ok? Entonces, el ángulo de afuera es igual a los dos de adentro. ¿Ok? Entonces, yo veo acá que el ángulo de afuera es 135. Y ese 135, que es el ángulo que está afuera, debe ser igual a la suma de X más este 65. Entonces, sería 135 es igual a X más 60. El 60 tiene que pasar a restar al otro mismo. X sería igual a 135 menos 60. Y por lo tanto, el valor de X vendría a ser 75 grados. La clave sería D de 75. Entonces, hemos visto acá que cuando ustedes tenían, hemos empezado diciendo que el 120 puede viajar aquí, ¿no? Porque yo sé que L3 y L4 son paralelos. O si gustas, el 120 también puede ser equivalente acá arriba, ¿no? Miren cómo vamos jugando. 120. ¿No? Es importante esa parte también. ¿No, chicos? Entonces, esa es la explicación o la resolución del problema número 9. Vamos a continuar con el número 10. ¿Qué dice el número 10? El número 10 dice así. En la figura, te dicen que L1 es paralelo a L2. Por favor, las preguntas al final. L1 es paralelo a L2. Y te dicen que el valor de tita es menor que 90. Si te dicen que teta es menor que 90, se cumple entonces que teta vendría a ser un ángulo agudo. Recuerden que el ángulo tita, cuando un ángulo es menor que 90, se dice que es un ángulo agudo. Cuando un ángulo es igual a 90, se dice que es un ángulo recto. Y cuando un ángulo es mayor que 90 y menor que 180, o sea, está entre 90 y 180, entonces es un ángulo obtuso, 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 con B, obtuso. Te dicen a ti, hay el mínimo valor entero de X de B. Muy bien, chicos. Entonces, lo que hay que hacer acá es lo siguiente, ¿no? Importante esa parte. Muy bien. Entonces, ustedes deben recordar la propiedad del cerruchito, ¿cierto? Ustedes saben que la propiedad del cerruchito decía así, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dos rectas paralelas, se cumple entonces lo siguiente, ¿no? Tengo así, por ejemplo, ese cerruchito, de esta manera. ¿Cierto? O de repente, sí, mira, ¿no? O por así, de esta manera voy a dibujar. Pero lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo A, aquí tengo un ángulo M, y aquí tengo un ángulo B, se cumple que todo lo que va hacia la derecha, o sea, si tú sumas todo lo que va a la derecha, es igual a la suma de todo lo que va a la izquierda. ¿Quién va a la izquierda? Solamente M. ¿Quién va a la derecha? A y va B. M es igual a B. Es así, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Se tiene, por ejemplo, un cerruchito, de esta manera. Así, por ejemplo, un cerruchito. Usted tiene que ponerlo A, acá tiene B, acá tiene C, acá tiene D. Y, por ejemplo, por el otro lado, usted tiene otros ángulos, ¿no? Por ejemplo, M, por ejemplo, M, N, acá, por ejemplo, P, acá, por ejemplo, Q. Pero si usted se da cuenta, hay ángulos que van a la derecha, como, por ejemplo, M, N, P y Q. Y hay ángulos que van hacia la izquierda, como, por ejemplo, A, B, C y D. Entonces, ¿de qué se cumple? Que la suma de todo lo que van a la izquierda, en este caso, A más B más C más D, es equivalente a todo lo que va a la derecha. M más N más P más Q. M más N más P más Q. Esa es la propiedad que usted debe recordar. Sobre todo, en este caso, aplicaremos este primer aplicativo, por decirlo. Este primer prototipo. Por ejemplo, si usted o se observa, te dicen que L1 es paralelo a L2. Entonces, quiere decir que todos los ángulos que van a la derecha, usted de repente prolonga, para que usted pueda prolongar la recta L1. Y usted puede decir, ¿sabes qué? Esto es L1, por ejemplo. Y si prolonga L2, bueno, acá está L2 prolongado. ¿Entendiste? Vamos a volver un poco más recto a esta imagen, para que pueda observarse mejor. Entonces, usted puede ver de esta manera. ¿Cierto? Pues usted ve que la recta L1 es igual a L2. Acá está mi recta, haciendo una semejanza, una comparación. Esta sería entonces mi recta L1, y esta sería mi recta L2. Solo que, en este caso, ¿quién va hacia la derecha? Hacia la derecha iría Tita. ¿Cierto? Y ella iría este ángulo que está acá. Que también va a la derecha. ¿Y quién iría a la izquierda? Todo este ángulo que está acá, que dice 2 alfa. ¿Me da cuenta de entender? Tita va a la derecha. Este ángulo, que no sé cuánto es, también va a la derecha. Y este 2 alfa iría a la izquierda. Entonces, yo sé que 2 alfa, o sea, todo lo que va a la izquierda, lo único que va a la izquierda aquí, 2 alfa, tendría que ser igual a Tita, más este ángulo que está acá. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Entonces, ¿se puede calcular? Claro que sí. Tengo que observar que acá me da un beta, y aquí da un beta también. Si yo sumo beta, más el ángulo que desconozco, más beta, tiene que darte 180. Por lo tanto, lo que te falta aquí, este ángulo, vendría a ser 180, menos la suma de estos dos ángulos, que sería beta más beta, 2 beta. O sea, menos dos veces beta. Entonces, en base a eso yo digo, todos los que van a la izquierda, en este caso es 2 alfa, porque alfa más alfa es 2 alfa, tienen que ser igual a todo lo que va a la derecha. ¿Quién va a la derecha? Tita. ¿Quién más va a la derecha? 180, menos dos veces beta. Si ustedes se dan cuenta, lo que pueden hacer acá, es ordenar. Este menos dos beta, pasa a sumar al dos alfa. Y te quedaría así, dos alfa, más dos veces beta, es igual a tita, más 180. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá, es llamarle a este dato, un dato número uno. ¿Qué más podemos aquí apreciar? Lo que ustedes pueden apreciar, es lo siguiente. Miren ustedes acá, que el ángulo teta, el ángulo de la figura, si ustedes aprecian, voy a borrar lo que acabo de, digamos, las flechitas, etcétera. Y ustedes saben por qué, por qué no hemos sido. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo teta, es un ángulo que nos dicen que es agudo, acá arriba, miren. Teta es menor que 90. ¿Ok? Teta, entonces, es menor que 90. ¿Ok? Es un ángulo agudo. Entonces, tenemos otro dato por ahí. Vamos a llamarle ese dato, vamos a llamarle el dato 2. Acá está el dato 2. Teta es menor que 90. Teta es menor que 90. Grados, eso vamos a llamarle 2. Hay un dato implícito también. Ese dato implícito vendrá a ser el aquí. Voy a pintar el triángulo. Ustedes van a ver acá un triángulo amarillo. Ese triángulo que ustedes aprecian acá, entonces, ¿cuál es la característica de ese triángulo? Te pregunto, entonces, hay que recordar, si yo sumo X más este beta, más este alfa, que son los ángulos internos de ese triángulo, ¿cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? Y la respuesta es entonces que X más alfa más beta, X más alfa más beta, debe ser igual a 180 grados. Recuerda que la propiedad del triángulo es que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Vamos a llamarle eso ecuación número 3. Inmediatamente lo que voy a hacer es deducir de 1 y 2, o sea, juntar 1 y 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. En la ecuación número 1, me estoy dando cuenta que 2 alfa más 2 beta es equivalente a teta más 180. ¿Correcto? Teta más 180. Entonces, nosotros podemos reducir lo siguiente también, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ecuación número 2 nos dicen que teta, ¿cierto? Que teta es menor que 90. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar aquí, como repito, vamos a colocar acá entonces, este dato que nos daban al inicio. Te dicen que teta es menor que 90. Pero para que este teta menor que 90 se parezca a teta más 180, lo que voy a hacer es entonces sumarle, para que lo recuerde, cuando usted suma algún miembro, si por ejemplo sumamos 180, ese 180 hay que sumarle a cada miembro para que no altere su, para que no varíe. Si a teta le sumo 180, entonces a 90 también le tengo que sumar 180. 90 más 180 es 270. Y fíjense ustedes que sigue siendo, porque si 180 pasa a restar, te sale que teta es menor que 90. O sea, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué hace esto de acá, profesor? Para yo poder reemplazar este dato. Yo sé que teta más 180, vendría a ser equivalente a esto que está acá. teta más 180, es equivalente a 2 alfa más 1 beta. Se coloca así. 2 veces alfa más 2 veces beta, es menor que 270. ¿Me entendiste? Entonces, en base al dato que me dan, ok, se pasa si yo le agrego 180 al teta y 180 al 90, me sale esta expresión. Que teta más 180 es menor que 270. Pero este teta más 180 es equivalente a la primera expresión que hemos llegado. Que vendría a ser, que eso es equivalente a 2 alfa más 1 beta. No se olviden que si por factor este 2 se repite, acá el 2 se repite, queda de esta manera, ¿no? Dos veces alfa más beta, es menor que 270. Este 2 que está acá pasa a dividir. Alfa más beta, tiene que ser menor que 270, entre 2, vendría a ser 135 grados. Alfa más beta sería 135 grados. ¿Ok? Alfa más beta sería 135 grados. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos ha salido a nosotros, este dato que está acá, vamos a reemplazarlo ahora en la propiedad número 3. Vamos a relacionarlo. Fíjense ustedes que por aquí aparece un alfa más beta. Entonces, si este alfa más beta, yo tengo acá como dato, te dicen, este dato 3 dice así, x más alfa más beta es 180. Si lo coloco por acá, x más alfa más beta es igual a 180. Entonces, ¿qué pasa si este x que está acá lo paso a dividir? Si pasa a dividir, sería alfa más beta, queda así, Alfa más beta es igual a 180 grados, y ese x pasa a restar menos x. Entonces, donde yo vea alfa más beta, voy a colocar su equivalente que vendría a ser 180 menos x. En este dato que hemos hallado, el de aquí, te dicen que alfa más beta es menor que 135 grados. Pero como yo sé que alfa más beta ahora tiene un equivalente, que vendría a ser 180 menos x, yo diré entonces, que 180 menos x, o sea, en vez de alfa más beta, coloco así, ¿no? 180 menos x es menor que 135. Entonces, este 135 tiene que pasar a restar al 180, y este menos x, porque tengo que agarrar con todo signo, pasa a otro miembro a sumar. Entonces, pasa así, ¿no? Sería 180 menos 135 grados, tiene que ser menor que x grados. La pregunta sería, ¿cuánto es esta resta? 180 menos 135, equivale a decir 45 grados. Y eso tiene que ser menor que x. Y ahí están entonces los parámetros de x. Nos preguntan, ¿calcula el mínimo valor entero de x? Entonces, si x tiene que ser mayor que 45, quiere decir que puede tomar valores a partir del 45. 46 como mínimo. Por lo tanto, el valor mínimo del valor de x vendría a ser 46. Entonces, nuestra clave vendría a ser A. Clave de respuesta, A de A. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente pregunta. En la pregunta 14 nos dice lo siguiente. En la figura, y es menor que 90. Además, te dicen que L1 es paralelo a L2. H es el mínimo valor entero de x. Muy bien. En esta pregunta, debemos recordar, debemos recordar, también algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, esta x que está acá, yo la puedo colocar por opuestos polivértices, aquí, x, ¿cierto? Si acá vale x, acá también vale x, ¿cierto? Acá dentro se llama opuestos polivértices, se llama opuestos por el vértice. ¿Está claro? Si es por esa propiedad, opuestos polivértices de igual valor de x. Entonces, voy a pintar de color amarillo, ahora, este triángulo que acaban de observar. Vamos a pintar este triángulo. Y la pregunta que hago es la misma, ¿no? Recuerda que los ángulos internos de un triángulo, ¿cómo suman sus ángulos? Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿quiénes son los ángulos internos en el triángulo amarillo? Alfa, ¿quién más? Teta, y por último sería x. ¿Se cumple entonces que alfa, más teta, más x, debe de ser de 180 grados? Eso es lo que voy a colocar acá. Entonces, se cumple que alfa, más teta, más x, tiene que ser 180 grados, porque esta figura es un triángulo. Entonces, hemos, digamos, llegado a la conclusión que está en el punto que ustedes aprecien en la diapositiva. Ahora lo que podemos hacer aquí es recordar la misma propiedad, que hemos visto hace un momento. Y si ustedes, voy a colocar acá una imagen equivalente a esta, pero quitando, quitando, ojo, quitando algunas líneas que me interrumpen a mí ver la figura que quiero que ustedes vean. Entonces, voy acá a dibujar lo mismo, pero quitando algunas líneas para que usted observe qué propiedad, observe qué propiedad habría que tomar. Dibujo las dos rectas paralelas, en este caso, L1, L2, exactamente aquí igual. L1, L2, estoy haciendo un sumo, y veo esta figura, veo así, y veo así. ¿Está claro? Miren ustedes, veo así un tajo y luego para abajo. Acá te dicen que esto es dos alfa, ojo, todo esto es dos alfa. Acá te dicen que, ¿cuánto sería esto que está aquí? Mira, tengo tita y tita, sería dos tita. Y por acá, usted está observando el valor de y, entonces aquí vale y. ¿Ya? Ok. ¿Qué más usted debe observar aquí? Debe observar que se puede emplear la propiedad del cerruchito también. Que todo lo que va a la izquierda es igual a todo lo que va a la derecha, pero, con un cambio ligero. Yo trabajo, entonces, no con este dos alfa. Tengo que trabajar con el ángulo que está aquí, porque es un ángulo que va a la izquierda, no es este ángulo. Entonces, si todo, este dos alfa, y este ángulo, te pregunto, ¿cuánto será? La respuesta es lo que le falta para hacer 180. Fíjate que está en un ángulo llano. Cuando este, por ejemplo, es 30, un ejemplo, si este es 30, acá sería 150. ¿Por qué 150? Porque es lo que le falta para hacer 180. Si acá fuera 40, acá sería 140. Si acá fuera de repente 100, acá sería 80. Es lo que le falta. Ambos suman 180. Entonces, si este vale dos alfa, la respuesta a este ángulo vendría a ser 180 menos dos alfa. Y ahora sí, lo que voy a hacer es borrar este dos alfa, porque en este caso, ya estoy utilizando por este lado. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué cosa hago ahora? Lo que voy a hacer ahora es sumar. Todo lo que va a la derecha es exactamente la suma de todo lo que va a la izquierda. ¿Qué se cumple? ¿Quién va a la izquierda? 180, por acá coloco, 180 menos dos alfa vendría a ser este ángulo, ¿cierto? Sumo 180 menos dos alfa. ¿Qué le sumo? Más el valor de y. Entonces, le sumo y. Igual, ¿Quién va a la derecha? El único que va a la derecha es dos t. Así coloco acá dos t. ¿Está claro? Todavía dos t. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, este menos dos alfa pasa a sumar al otro miembro para que esté junto con el dos t también. Así que dos alfa, cada dos t. No sé cómo te queda acá. Te queda así. Que 180 más y es igual, este dos alfa pasa a sumar, te queda así. Dos alfa más dos veces el valor de t. Esta es la propiedad que nosotros estamos observando del gráfico. Vemos ya dos cosas que estamos sacando del gráfico. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense ustedes que este ángulo Y que ustedes observan en la figura nos dicen acá como datos lo mismo que nos acaban de mencionar en la expresión anterior. Que el ángulo Y es menor que 90. Entonces colocamos así, ¿no? El ángulo Y te dice por dato que es menor que 90. O sea que Y vendría a ser un ángulo agudo. ¿Cierto? Un ángulo agudo. Entonces la pregunta sería mira, acá tengo 180 más Y pero acá solamente dice Y. ¿Qué voy a hacer acá? Fácil. Si yo le sumo 180 al primer miembro, o sea, le sumo 180 al Y también tengo que sumarle por acá, mira, al 90 también tengo que sumarle 180. Entonces 90 más 180 sería 270. ¿Por qué hago eso? Para que no varíe la ecuación. ¿Y por qué sumas para 180? Para que se parezca esto, mira, 180 más Y. ¿Ves? Se parece, mira, 180 más Y. Cosa que cuando yo vea 180 más Y, en vez de 180 más Y coloco su equivalente. 2 alfa más 2 T. Eso es lo que yo busco. O sea, en vez de este 180 más Y colocaré ¿Cuánto? 2 alfa más 2 T. Tiene que ser menor que 270. Lo mismo, mira, factor común, factor común. El 2, abro paréntesis, quien acompaña al primer 2 lo acompaña al alfa. Sumado con, quien acompaña al segundo 2 lo acompaña a tita. Y eso debe ser menor, menor que cuánto? Debe ser menor que 270. ¿Correcto? Entonces, si este 2 está multiplicando, ahora pasa a dividir. Sería entonces, alfa más teta tiene que ser menor que 270 sobre 2. Por lo tanto, alfa más teta debe ser menor que 135 grados. ¿Ya chicos? Entonces, ¿Qué cosa gano con este dato que acabo de hallar? Que alfa más teta es menor que 135. Lo que voy a hacer ahora, si ustedes se dan cuenta, es irme a la primera ecuación que está en rojo. En la ecuación en rojo, si ustedes observan la que está acá arriba, te dice que alfa más teta más x es igual a 180. Ese dato lo hemos obtenido del triángulo amarillo, no te olvides. Entonces, ¿Qué hacemos acá? Fácil. Este x pásalo, en todo caso, a restar. Y te queda que eso, alfa más teta vendría a ser entonces 180 menos el valor de x. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo vea alfa más teta, voy a reemplazar por 180 menos x. Cosa que ocurre acá, mira. En vez de alfa más teta, le voy a colocar su equivalente, 180 menos x. Tiene que ser menor que 135 grados. Ya está. Este x pasa nuevamente, en todo caso, pasa a ¿No? Pasa a sumar, te queda así, ¿No? 180 menos 135 tiene que ser menor que el valor de x. ¿Ya? Menor que el valor de x. Entonces, sería 45 grados es menor que x. Entonces, yo te pregunto, la pregunta sería, ¿Cuál es el valor mínimo de x? La respuesta vendría a ser, x puede ser a partir de 46, puede ser 47, no delante, ¿Cierto? Pero el mínimo de ellos, porque recuerda que tiene que ser mayor que 45, no igual, sino mayor, porque el signo te lo indica, vendría a ser entonces el valor de 46. La respuesta correcta vendría a ser la clave A de A de 46. Entonces, esa es la idea, ¿No? Entonces, de este tipo de ejercicios hemos empleado en este ciclo, nos hemos centrado, entonces, repasa estas figuras, repasa estas figuras que las voy a tomar en cuenta para el examen, los exámenes simulados, ¿Ok? Vamos a finalizar con la última pregunta, ¿De acuerdo? Esta pregunta igual, ¿No? Nos preguntan a nosotros en la figura L1 es paralelo a L2 y el ángulo ABC es agudo, te dicen, ¿Cierto? Entonces, si el ángulo ABC te dicen acá es agudo, ¿Qué cosa quiere decir? El ángulo ABC para comenzar, nos están haciendo referencia que es este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá que en realidad desconozco porque no te lo están dando, vamos a llamarle por ejemplo el ángulo como ya tienes X y Teta y alfa se parece a X mejor ponle beta, ¿De acuerdo? Pues vamos a ponerle el ángulo que vendría a ser el ángulo beta, ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo beta lo que hay que hacer entonces es lo siguiente, nos dicen que beta, o sea, el ángulo ABC nos dicen que beta es agudo, o sea, es menor que 90 grados. Miren, estamos hablando de un exámenes similar a lo que hemos visto. Todos los exámenes que hemos visto hoy día son exactamente utilizando desigualdades. Muy bien, entonces, ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Recuerden, recuerden que hay una propiedad muy interesante, ¿No? Y la pregunta sería la siguiente. Miren ustedes entonces que cuando ustedes tienen aquí unas rectas paralelas, yo dibujo, supongamos así, y tengo, por ejemplo, estas, estas situaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted puede deducir? Que por ejemplo, este ángulo vale A y este ángulo vale B. Entonces, por inspección, ¿Qué cosa es inspección? O sea, visualizando, ¿Usted qué puede observar visualizando? Que este ángulo A es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque si este ángulo es chiquitito, miren, es cerrado, este ángulo es abierto, miren, por este ángulo. Entonces, ¿Qué usted deduce de la figura? De la figura deduce que el ángulo A es agudo, o sea, es menor que 90. Por mirarlo nada más. Recuerde que un ángulo agudo es un ángulo angosto, un ángulo corto, pequeño, o sea, menor que 90 grados. Eso es agudo. Y usted de la figura deduce que el ángulo B tiene que ser obtuso. ¿Y qué cosa es obtuso? Lo contrario, miren, si agudo es menor que 90, B sería entonces mayor que 90. Eso es obtuso. Obtuso. Entonces, yo les hago una pregunta. Como en este caso, usted se da cuenta, está así, ¿cierto? Miren ustedes, voy a dibujar la misma figura. ¿De acuerdo? Voy a dibujar la misma figura. Y voy a hacer esto. Aquí tengo, ¿cierto? Tengo acá arriba beta, ¿cierto? Acá coloco beta. Te pregunto, ¿Qué ángulo ustedes observan acá? Fácil. Sería theta más 2 theta, ¿cierto? Sería 3 theta. Entonces, ¿Qué usted deduce con eso en base a lo que les he explicado en su momento? Que A, o sea, beta en este caso, vendría a ser agudo, o sea, menor que 90. Y este ángulo 3 theta sería obtuso, ¿cierto? ¿Y qué es igualdad se cumple si es obtuso? Todo esto 3 theta debe ser entonces mayor que 90 grados. Entonces, ¿qué usted deduce? Este 3 pasa a dividir 30 grados, porque 90 entre 3 es 30. Entonces, 30 debe ser menor que 90, o si gustas, theta es mayor que 30 grados. Primera conclusión del ejercicio. ¿Ok? Ahora lo que ustedes van a hacer es recordar, o mejor dicho, yo les voy a enseñar ahora una propiedad adicional. ¿Cuál es esta propiedad adicional? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, unas líneas paralelas, tengan, por ejemplo, si me ocurre, me miran, parto, luego subo, y luego hago esto. Ustedes aprecian en este caso. Por ejemplo, si yo aquí tengo, supongamos, el valor de A, aquí tengo el valor de B, y aquí tengo el valor de C, este ángulo que está acá, o sea, el ángulo, el ángulo que está acá, me interesa la suma de los pedacitos. O sea, sería A más, este X que está acá, el X, el X sería, por ejemplo, voy a ponerle N, vendría a ser la suma de los pedacitos A más B más C. Es igual a acá, si ustedes observan mi monito, observan el detenimiento, miren ustedes acá, voy a pintar, si yo sumo este ángulo que está acá, este de acá, el 3X, vendría a ser la suma X. Entonces sería así, ¿no? 3X es igual a X más Teta, o Teta más X, como gustes. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El X pasa a restar, 3X menos X es igual a Teta. Donde deduces que 3X menos X es igual a 2X, y eso es Teta. O sea, estás llegando a la deducción de que Teta es igual a 2X, chicos. Teta igual a 2X, dices. Correcto. Estos dos datos que voy a pintar de amarillo, ahora los voy a relacionar. Yo sé que Teta por un lado es 2X, o sea, quiere decir que donde yo vea Teta, le voy a reemplazar por su equivalente que es 2X. ¿Cómo haría eso? Fácil, lo que haría es esto. En vez de acá, yo sé que por este dato que está acá, estoy viendo que Teta debe ser mayor que 30 grados. Aquí encuentro la desigualdad. Pero en vez de Teta, coloco su equivalente. Acá está. 2X. Se coloco 2X. Obviamente tiene que ser mayor que 30. Este 2 que está acá, lo voy a pasar a dividir al 30. Sería 30 entre 2, tiene que ser menor que X. 30 grados entre 2 vendría a ser 15 grados extra decimales, y por lo tanto, X debe ser mayor que 15 grados. 15 grados. Ojo, X es mayor que 15, por lo tanto, ¿cuál es el mínimo valor de X? Muy bien. 10Y, 6 grados, chicos. Ese sería el valor mínimo, mínima, de, en este caso, de X. no se olviden para poder completar la idea. Si hubiera de repente, no te olvides, Ana, esta es la propiedad que se cumple. Por ejemplo, en este caso, solamente hay dos líneas, dos pedacitos. El de arriba que está acá, se cumple, que es la suma de los dos pedacitos. Si hubiera habido 3, la suma de los 3 pedacitos. Si hubiera habido 4, los 4 pedacitos. Pero siempre es el ángulo, fíjate, el ángulo que yo hago referencia, está, ¿por qué está formado? Por una de las paralelas, y la última línea que corta esa paralela. O sea, hay varias líneas, hay varias líneas, acá hay una, acá hay dos, pero esta de acá es la última. Y esta última corta a la paralela final. Ese ángulo es el que estoy hablando. Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta sesión. Nos vamos a ver entonces la próxima semana y yo tengo que retirarnos, jóvenes. Estamos en la hora, cumplido la hora. En todo caso, chicos, me paso a retirar. Me tengo que, cualquier duda, consulta, por favor, lo haces también a través de la Asimilita Talía. Entonces, esas son todas las preguntas que vamos a hacer por el día de hoy. Un abrazo, jóvenes, tengan muy buenas noches. Suerte y bendiciones. Chau, chau. Chau. Chau.